Música Vamos a abrir este segundo bloque del programa con Bego Conseguidora. A Teoír amplía su querella contra Begoña Gómez por posible corrupción en los negocios. Fernando Sancho, buenas noches. Buenas noches María José y compañía. Abrimos contigo este bloque y vamos haciendo boca. Háblanos de esta ampliación de la querella. Bueno, sabemos que hay una denuncia, que el juez abrió unas dirigencias por la denuncia de manos limpias, pero esta es de Ateoír. Es otro organismo, otra organización que presentó una querella por tráfico de influencias, pero claro, con el paso del tiempo y la documentación que han ido recabando, pues ahora se ha decidido ampliarla. La querella está pendiente de reparto y bueno, pues lleva su proceso, pero ya está en marcha. Entonces, se ha unido, en lugar de poner otra querella, es decir, por corrupción en los negocios, otra figura delictiva, pues ha unido al anterior que era por tráfico de influencias. Con lo cual, pues lo que ha hecho ha sido ampliar esa querella, que veremos el recorrido que tiene. Según Ateoír, tiene muchísima documentación, lo tienen todos los vínculos de Begoña Gómez con esas empresas recomendadas, achacan precisamente los contratos conseguidos con el Ministerio de Turismo y Transportes. ¿Verdad? Y realmente, bueno, pues la querella, por lo que se ve, tiene mucha base. Está muy bien argumentada y verdaderamente en Ateoír consideran que, o sea, es decir, que se puede, que puede llegar lejos. Vamos, no, esto es, no, hablamos siempre de presunción de inocencia, porque es así, pero vamos, tampoco puede ser lo que dice Pedro Sánchez, no, que mi mujer va a salir ya porque lo diga él, ¿no? Va a salir libre de todo. Bueno, hay una cosa en esta querella de Ateoír, que es en relación a las cartas de recomendación, que Sánchez negó que fueran cartas de recomendación, que dijo que eran, digamos, ¿cómo le llamó? O sea, es decir, que era una, no eran cartas de recomendación. Sí, no eran cartas de recomendación, eran cartas de... De interés, era de un... Ah, por favor. Espera, no, que te digo el término exacto. Sí, sí, porque lo tengo en la punta de la lengua. No eran de confirmación, ¿no? Era una declaración de interés. Era una declaración de interés, según decía Pedro Sánchez. ¿Me oyes, no? Perfectamente. Una declaración de interés. Pero bueno, es que en concreto, que tengo aquí esta declaración de interés, firmada, rubricada del puño y letra de Begoña Gómez, a Sánchez se le olvidó decir que no solo era una declaración de interés, sino que era también de apoyo, de apoyo de máster en captación de fondos para el desarrollo del programa Conecta, Formación y Selección Laboral en Desempleados. Entonces, la dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y de Valey, promovida por Redes. Y por medio de la presente manifestamos, aquí no dice manifestamos, sino dice una declaración de interés, manifestamos nuestro apoyo. Nuestro apoyo a dicho programa, que ganó además el concurso por, en fin, por cuestión de décimas. Y en eso hubo que claramente declaró criterios subjetivos para que el concurso se determinara decantando por la empresa que recomendaba, o vamos a decir que apoyaba, porque lo que pone exactamente es nuestro apoyo. Si eso no es una recomendación, Sánchez podrá decir que es una declaración de interés, pero aquí lo estoy leyendo, lo dice claramente, justo antes de la firma de Begoña Gómez. Bueno, por lo tanto, por lo que se sabe, por lo que se oye también y por el rumrum que hay en los mentideros, hace hoy tiene una documentación importante y la querella está extraordinariamente bien argumentada. Eso no quiere decir que luego, bueno, pues el recorrido que tenga que tener, eso nosotros no somos quién, porque estará todo el proceso judicial en marcha. Una vez se pone el proceso judicial, que se deje Pedro Sánchez de exculpar, porque eso lo tiene que decir un juez. Y es verdad que el juez de la anterior querella, bueno, pues ya se le han hinchado las narices de la actitud permanente de zancadillas que está poniendo la fiscalía. Es que estamos en España, en la España de Sánchez, en la España bolivariana, en la que un presidente del gobierno dice nada más y nada menos a quién pertenece la fiscalía y pues ya está, ¿no? Entonces, eso es una situación verdaderamente insólita para lo que es una democracia occidental. Pero bueno, yo creo que la situación va a ser complicada para Pedro Sánchez, porque ya decimos, hay muchísimas cosas. Es una carta de apoyo rubricada y estamos hablando de que luego consiguió adjudicaciones o consiguió licitaciones, ganar licitaciones, por parte de ministerios del gobierno que preside su marido. A ver, es que... No tiene encaje. Realmente, María José, podemos decir, podemos exculpar, podemos decir que era una gran profesional que tiene una catedral en la Complutense, aunque no tenga ningún título de formación reglada, que eso es otro escándalo monumental. Es decir, podemos decir muchas cosas porque nosotros somos los buenos, somos los socialistas y el resto son la fachosfera, la ultraderecha, la máquina del fango, etcétera, etcétera. Y lo que quieras, pero aquí esto está judicializado. Aquí hay caso, Fernando. Vamos y hay caso. Vamos y hay caso. Muchísimas gracias, Fernando Sancho. A vosotros. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, claramente lo que se ve es que es una manifestación de apoyo, ¿no? Porque el verbo apoyar, pues es apoyar, vamos, que claramente está diciendo lo que dice. Por eso digo que la fundada sospecha social que hay en España, pues va camino de que tiene todo el sentido la imputación de la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que evidentemente, pues oye, lo que habrá que ver es no solamente si esto afecta a la mujer de Pedro Sánchez, sino si esto era también conocido por Pedro Sánchez. Vamos con la parte gorda de este bloque del mundo al rojo con Begoña Gómez. Verán, el juez pide a la policía una copia legible del documento nacional de identidad de Begoña Gómez e insinúa presiones del fiscal. El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha pedido esta copia legible. El magistrado titular del juzgado número 41 de Madrid ha feado igualmente que el fiscal del caso realiza frecuentes e inusuales visitas personales. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Dice Peinado, que es quien está haciéndose cargo de este caso, que el fiscal del caso que realiza frecuentes e inusuales visitas personales. Habla Peinado de insistencia del fiscal para tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones incluso antes de ser notificadas. Oigan, yo de leyes no sé, pero a mí esto me huele fatal. Bueno, parecen técnicas de la mafia, presiones, desde luego que el juez este ha resultado ser un hombre muy valiente y yo creo que acierta al hacerlo público. Todo lo que le esté pasando mientras lo haga público yo creo que está protegido y está siendo inteligente porque ya hemos visto cómo atacaron también a su hija, han estado atacando a su familia. Publicaron su número de teléfono. Pues como hace la mafia, como hace la mafia. Y bueno, y lo que no sabremos, las llamadas y los e-mails que le puedan estar llegando que bueno, pues es la manera que tienen de amedrentar y desde luego que si lo hacen es porque saben que puede estar localizando información dañina para Begoña Gómez. O sea que desde luego si estuvieran tranquilos no estarían presionándole porque dirían bueno, pues es que no van a encontrar nada para qué no vamos a presionar. O sea que si lo hacen es porque saben que hay tema. Totalmente. Yo creo que este punto que ha señalado Rafa es muy importante. si están presionando efectivamente es porque Pedro Sánchez teme que efectivamente aquí hay un caso serio e intenta evitar que el juez tenga la independencia para poder investigar y al final pues bueno sentenciar lo que realmente tenga que sentenciar. Pero yo creo que también hay que poner en valor como frente al poder absoluto o aparentemente apabullante que es arrollador sin embargo cuando se levanta una sola persona que tiene valor que tiene principios que está dispuesto realmente a vivir conforme a esos principios solo una persona en este caso el juez Juan Carlos Peinado ¿cómo se puede tumbar a todo un estado con pretensiones totalitarias? por eso es importante que el juez Juan Carlos Peinado no esté solo porque realmente frente a la libertad del español y frente a la dignidad que se ejerza que realmente ejerzamos nosotros la libertad y nuestra libertad de expresión contra eso no puede hacer nada un dictador o un aprendiz de dictador como quiere ser Pedro Sánchez. Pero es de película de miedo esta denuncia que ha hecho el juez Peinado del Ministerio Fiscal pero estamos locos Bueno, es que lo que estamos es en un golpe de estado institucional es decir Pedro Sánchez está intentando tomar todas las instituciones para evitar que sean independientes la fiscalía la controla él y evidentemente pues desgraciadamente estamos viendo que hay fiscales pues indignos cobardes miserables que no hacen el trabajo que tienen que hacer que es velar precisamente para que haya justicia en España Y además habla de cuantificar miren yo no sé ustedes yo desde luego no me lo puedo creer Peinado pide al letrado de la Administración de Justicia un informe en el que cuantifique las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal o sea pide que se cuantifiquen cuántas veces han ido a interesarse y sobre todo han ido a pedir explicaciones Con lo cual quiere que quede constancia que no está siendo normal el comportamiento del fiscal es decir quiere dejar patente que hay una presión que evidentemente no surge de querer que se cumpla la ley sino pues otras presiones por otros intentos porque como he señalado bien antes Rafa es bueno pues porque probablemente efectivamente la fundada sospecha social también tiene esa sospecha el propio marido de Begoña Yo creo que aquí también se ve la importancia de la prensa libre María José y bueno y los que nos estáis viendo si no hubiera un periodo que no sé cuál ha sido el que lo ha sacado voz populi o qué diario o qué diario déjame que déjame que te lo diga en varios pero imagínense que no existían esos diarios digitales no nos habríamos enterado no nos enteraríamos los tabloides que dice y qué pasaría si no nos hubiéramos enterado de que estaba habiendo esas presiones pues que el juez peinado estaría mucho más agobiado se sentiría menos apoyado y finalmente es posible que decidiera no ir más allá por eso está intentando controlar la prensa porque todas estas filtraciones de noticias que evidentemente esto no es un notición pero es una noticia interesante y aquí le estamos dando lo que estamos poniendo en valor pues te dan una idea de las maneras tan maquiavélicas que tienen de operar y de presionar a la justicia y bueno seguramente que nos enteraremos de más gracias a que bueno pues todavía contamos con periódicos libres es diario verifica lo que calla Sánchez su esposa está investigada un escrito del juez que ha lanzado una oleada de pesquisas e interrogatorios sobre las cartas de recomendación a Barraves pone la diana Begoña Gómez se declina este diario y voy a quería ver exactamente de qué diario estábamos hablando vamos a ver si nuestros compañeros por favor nos dicen a qué diario pertenecen estas ah es diario perdón discúlpeme que estaría yo pensando dice que ha verificado y obtenido documentalmente pero que declina publicarlo por razones jurídicas dado el secreto sumarial lo que Sánchez se resiste a proclamar su esposa está investigada por la justicia por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado era un secreto a voces pero la presión mediática de Sánchez exigía leer que la tierra es redonda antes de publicarlo no cabía otra cuando los periodistas causantes de estas turbulencias judiciales fuimos citados ante el juez dicen desde es diario hace concretamente una semana la segunda dama era denominada ya eufomísticamente como la denunciada y para colmo estaba presente su abogado en el interrogatorio de una causa secreta Begoña Gómez no pasaba por ahí de turista si es defendida es que está investigada nada más y nada menos y con todas las garantías legales por supuesto en el derecho español no existe una investigación sin investigado pero siempre cabía algún recoveco judicial imaginativo costaba creer que no fuera investigada cuando se había pedido auxilio a la UCO y citado a testigos pero ahora queda claro que fue una elegancia judicial para evitar presión política sobre su causa Moncloa y su aparato mediático lo agradeció filtrando recuerdan verdad se lo contamos en este programa un informe secreto de la UCO al que daba una interpretación falsamente favorable al archivo lejos de la realidad el juez poco después ordenó media docena de interrogatorios de cargos subordinados de Sánchez vinculados a unos contratos logrados por Barrabés yo creo que claro que los telespectadores recuerdan y vosotros también durante esta semana determinados titulares que hacían pensar que efectivamente no había caso la Guardia Civil entiende que no hay delito no que no hay delito no que en fin que no había causa desde luego para llevar a juicio a Begoña Gómez la UCO el informe que filtra el país es que es brutal claramente se ve todos los tejemanejes que desde el poder se están haciendo precisamente para presionar en la misma dirección que es bueno presionar a la justicia para que no cumpla su función y lo que los españoles necesitamos es que todas las personas incluido Pedro Sánchez y su mujer Begoña están sometidas a la ley y si han cometido un delito pues evidentemente Begoña Gómez y el presidente del gobierno a lo mejor oye pues tienen que pasar por la cárcel no lo sé habrá que ver cuál es la sentencia del juez por donde van a pasar desde luego es por el Senado el PP cita a Sánchez en el Senado por el caso Coldo y también a Montero y Calviño deberán declarar en la comisión de investigación del caso Coldo en el que Vox insiste con la llamada a Begoña Gómez mujer del presidente el PP ha registrado este mismo viernes el nombre de Pedro Sánchez como compareciente en la comisión de investigación que aborda caso Coldo y sus ramificaciones en el Senado una advertencia consumada en extremis por el principal partido de la oposición dado que los grupos tenían de plazo precisamente hasta hoy mismo para presentar la solicitud y ampliación del plan de trabajo de la comisión Vox Popili también ha podido confirmar los populares también llamarán a la vicepresidenta económica del gobierno y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones Nadia Calviño y a la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero espero que no se exalte mucho la Montero recordáis los golpes de pecho la verdad es que no se puede hacer más el ridículo en un gobierno vamos a ver vamos a ver si estas comparecencias son a corto plazo ¿le han puesto fecha ya? yo pienso que no le han puesto fecha que fuera antes de las europeas ayer no le habían puesto me temo que queda demasiado poco tiempo y será después ayer hablaban naturalmente no lo habían registrado el nombre de Pedro Sánchez ha sido hoy mismo hoy viernes pero bueno todas las noticias apuntaban que efectivamente el PP tenía esta decisión tomada pero que sin embargo lo que no tenía una fecha y desde luego Palacios tienes toda la razón del mundo o sea aquí el juego que venga completo con todas las fechas a ver es que Pedro Sánchez tiene un pretexto o sea una excusa bastante razonable pues que empezará a decir que estamos en periodo de campaña electoral europea y con esa excusa pues lo va a retrasar evidentemente yo creo que el PP pues como también estará en campaña pues dirá lo mismo y al final o sea en fin ya estamos viendo como Feijol está lanzando salvadidas todo el rato a Pedro Sánchez entonces no creo que le vaya a hacer pasar por ese trago antes de las europeas Bolaños dice que citará al presidente en el senado que el PP se va a pegar un tiro en el pie si teníamos el vídeo bueno era nada apenas unos segundos le escuchamos lo dijo el presidente del gobierno el pasado el pasado miércoles estamos listos y estamos encantados del que el presidente pueda comparecer en el senado desde luego al partido popular los debates con Pedro Sánchez no le salen bien le sale siempre el tiro por la culata y al grupo parlamentario popular en el senado se le ocurren lo que ellos creen que son grandes ideas como es llevar al presidente le saldría el tiro por la culata pero también se le ocurrieron otras ideas en su momento como es pedir un informe a la comisión de Venecia que tanto ha aclarado como es de fuerte el estado de derecho en nuestro país yo no he visto a gente con una cara más dura en mi vida sobre todo es que lo que no entienden es que tanto el congreso como el senado son cámaras de control del gobierno entonces ellos cuando se les llama para controlar lo interpretan bueno que es inadmisible que esto es bueno es que esto es una democracia y ustedes Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez lo que están intentando es acabar con esta democracia de manera que bueno pues se les llama a comparecer a controlar y se sienten ofendidos o el pasado día que Víctor Quiles un periodista le hace una pregunta a Pachi López que está acreditado como medio de comunicación no le contesta y le recuerda que está cobrando un sueldo precisamente tiene la obligación de contestarle otra cosa evidentemente que contestará como considere con sus ideas con sus argumentos pero tiene que contestar pero lo que no puede ser es que un medio de comunicación está acreditado en el Congreso como medio de comunicación él tiene obligación de responder y lo ignora como bueno no es que no 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 es que usted tiene hombre tiene una obligación y si no pues bueno dedíquese a otras cosas dedíquese a otro sector dedíquese a... cree una empresa cree una empresa venga por poner un ejemplo y seguimos poniendo palos en las ruedas naturalmente en el caso Coldo Génova acusa a Interior de ralentizar el volcado de los móviles incautados en el caso Coldo la no disponibilidad ya de los datos más relevantes del proceso de volcado y análisis de los teléfonos móviles y también de otros dispositivos digitales incautados por la Guardia Civil a los principales encausados de la Tramacoldo es algo que no encaja a fuentes de la dirección del PP tanto es así que acusan al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska de ralentizar este trabajo presuntamente por intereses partidistas esto es para favorecer al PSOE en este ciclo electoral que incluye las elecciones europeas de este modo fuentes de Génova responsabilizan al gobierno de que la investigación policial no haya avanzado lo suficiente como para conocer ya el contenido de tales teléfonos móviles precisamente dichas fuentes confían en poder avanzar en la comisión de investigación del caso Coldo que se siga en el Senado una vez vaya trascendiendo el material que albergan tales dispositivos bueno pues es que se repite lo que hemos hablado antes del juzgado del juez peinado estamos viendo pues sabotajes sabotajes internos utilizando el aparato del Estado en el cual bueno pues muchos de ellos eran socialistas colocados a dedo y los que no pues a lo mejor militantes son gente que de alguna manera pues no puede resistir las presiones que estén en fin todo esto nos da la idea de que realmente hay tema si se están poniendo tantos palos en las ruedas para que la investigación no progrese es porque evidentemente ahí hay algo delictivo porque si no no se tomarían tanto empeño pues si Génova acusa interior de ralentizar el volcado de los móviles ojo que el gobierno desactiva la UCO en verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de la trama Coldo fuentes policiales afirman que los meses de julio y agosto serán inhábiles porque se forzará a los agentes a ampliar vacaciones el gobierno de Pedro Sánchez desactivará como les decía como les contaba en el titular la unidad central operativa de la guardia civil en los meses de verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de toda la trama Coldomir en la UCO es el buque insignia de la guardia civil en la lucha contra la delincuencia en este 2024 cumple 35 años con más de 5.000 investigados y detenidos en operaciones contra el crimen organizado y la corrupción actualmente esta unidad de élite del instituto armado está integrada por unos 600 agentes que investigan numerosas causas algunas tan mediáticas como la del caso Begoña Gómez la trama Coldo el caso Negreira el caso Rubiales bueno los agentes de la UCO han estado trabajando estos meses jornadas de hasta 18 horas durante muchos días a pesar de ello el ministerio de interior que dirige Marlaska no tiene previsto pagarles ninguna hora extra y por tanto ahí tendrán que ampliar sus vacaciones forzosamente como compensación está claro ¿no? es que Jonas ya no sé qué decir es tan evidente y es tan opio que ya está burre a mí me sale una risa negra sinceramente cuando escuchas estas cosas digo es que como alguien con un mínimo de decencia puede tolerar y puede apoyar este es que claro este socavamiento de todas las instituciones o sea es que yo creo que nos quieren aburrir al final de decir bueno es que ya dejadlo porque es así no pero es que es el desenlace de algo normal en el sentido de tenían un proyecto se han aliado con los socios correctos para ese proyecto que son ETA y H. Bildu son gente que ha dado un golpe de estado se han unido juntos en un proyecto que es de disolución de las libertades y de disolución por tanto de España España es la garantía de libertad y tienen que disolver España para que no haya libertad para que ellos puedan tener el poder absoluto pero es que esto en el que da vacaciones porque no quiere pagar horas extras y tal y entonces es increíble pero claro es que a mí esto me recuerda también a la desarticulación del grupo de la Guardia Civil para el control para la lucha contra el narcotráfico en el estrecho es que resulta que desmantelas una unidad con grandes éxitos en la lucha contra el narcotráfico y no la sustituyes inmediatamente por otra cosa es que es que es que de verdad todo lo que rodea a Sánchez es que todo en fin huele muy mal huele muy mal es terrible es terrible el ministerio de exteriores vamos a cambiar de asunto vamos a otro lío en el que nos ha metido el presidente del gobierno y su vicepresidenta el presidente del gobierno reconociendo palestina contra todo criterio la unión europea e estados unidos da igual el contraviento y marea y luego en fin llega su vicepresidenta una sarta de barbaridades por esa boca que debería permanecer callada en más ocasiones de la que a ella le parece y claro llega el presidente el ministro de exteriores de Israel y claro pues le dice lo que tiene que decir que es una ignorante el gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos y prohibir que el consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del estado de Palestina que entrará en vigor el 28 de mayo y las declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz que usó en un vídeo en apoyo al reconocimiento del estado palestino la expresión desde el río hasta el mar lo ha anunciado el ministro de exteriores de Israel a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X en el que también califica Yolanda Díaz como una persona ignorante y llena de odio a la que le pide estudiar los 700 años de dominio islámico en Al-Ándalus para entender lo que busca realmente el islam radical tras el anuncio tras el anuncio de España del reconocimiento de Palestina por parte de Pedro Sánchez la vicepresidenta publicó al día siguiente un vídeo en sus redes sociales de apoyo al reconocimiento del estado palestino en el que afirmó Palestina será libre desde el río hasta el mar un lema de la causa palestina que Israel considera antisemita porque dicen que lleva implícita la desaparición de su estado la situación es alarmante yo en este caso voy a tener que discrepar lo siento mucho pero yo mismo me he enterado de algo que no tenía conocimiento hasta ahora y sinceramente cuando me lo han enviado no daba crédito a mis ojos pero en el momento de la creación del estado de Israel en la declaración 181 de la ONU se dice textualmente que decidió dividir Palestina en dos estados uno árabe y otro judío con un régimen internacional especial para Jerusalén esto quiere decir que desde el principio cuando se crea Israel también existía el proyecto digamos así de la creación de un estado palestino pero esto no tiene nada que ver con las palabras absolutamente hirientes vergonzosas llamando en fin llamando a la violencia es una barbaridad desde luego que ha utilizado un lema de jamás en el cual pues ya no implica pues el reconocimiento de que el estado de Israel tiene derecho a asistir eso está claro esto sería otra materia que nos podría llevar muchos programas yo insisto yo me he enterado hoy yo pensaba que en la resolución del año 47 se crea el estado de Israel bueno hay que recordar para que no lo sepa que esos territorios eran un protectorado inglés después de la disolución del imperio turco tras la primera guerra mundial y que los asentamientos judíos comienzan con la declaración de Balfour que era un ministro británico al cual se acercó Chad Whiteman que es a su vez representante de los Rothschild para que dieran tierras a los judíos que se empezaron a asentar en la pues eso a principios de siglo interesantísimo asunto Palacio sin ninguna duda lástima que no tengamos tiempo para profundizar en ello pero desde luego es una idea muy interesante para abordar pero sin embargo de lo que realmente estamos hablando es de la situación en la que deja a los judíos por ejemplo en España que están que trinan o sea como una vicepresidenta del gobierno de España puede salirse por peteneras con ese tipo de expresiones sin darse cuenta que es que es la vicepresidenta de España que está hablando está hablando en nombre pues de un gobierno bueno es que tomar el lema de un grupo terrorista como es jamás del río hasta el mar es como si pues alguien desde el río Jordán al mar Mediterráneo ya que estamos divulgando conceptos es como si pues no sé pues si hay un gobierno extranjero que habla de los nacionalistas vascos de ETA y termina diciendo Gora ETA pues entonces inmediatamente lo que interpretaríamos es que usted está apoyando un grupo terrorista entonces bueno pues el problema es que a mí tampoco me extraña mucho el hecho de un gobierno que se está apoyando en un grupo terrorista como es ETA que tiene un partido político que tiene una sentencia en firma del supremo el que dictaba que H. Bildu formaba parte de la estrategia de ETA pues no me extraña que tomen el lema también de otro grupo terrorista que bueno pues ya sabemos que el integrismo islámico tuvo algo que ver con el 11M y a lo mejor pues algún otro grupo terrorista de español también tuvo algo que ver El caso es que Israel prohíbe al consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos en Cisjordania Si, vemos este vídeo El centro el centro judío caza nazis Huesenzal señala a Sánchez está recompensando el terrorismo de Hamas Claro, pero es que el gobierno de Sánchez se da a recompensar el terrorismo de ETA es que todas las pretensiones que tenía ETA son las que una tras otra se han ido dando desde la derogación de la doctrina de Parot que hizo el Partido Popular pero que pactó Zapatero con ETA el permitir que tuvieran un partido político que lo declara Eguigure en su libro ETA las claves de la paz que era una parte de la negociación que llegaron al acuerdo entre ETA la banda terrorista ETA y el Partido Socialista y es EH Bildu en fin se van dando los pasos entonces al final ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Pues efectivamente ha beneficiado al grupo terrorista ETA cuyos fines se mantienen no les hace falta ahora mismo asesinar porque ya ejercen la violencia en las calles cuando hay algún grupo como Vox que intenta proponer otro proyecto en las calles pues evidentemente ejercen la violencia sobre nosotros y bueno la sociedad sigue con miedo porque sabe que el terrorismo pues ahí está latente antes de cambiar de asunto los talibán también aplauden a Sánchez por su apoyo a Hamas tras la felicitación de la banda terrorista Hamas ahora son los talibán los que agradecen a Sánchez el reconocimiento del Estado palestino han agradecido este viernes a Irlanda Noruega y España su decisión conjunta de reconocer al Estado de Palestina como un paso positivo y han vuelto a pedir a la comunidad internacional que prosiga en esta dirección para proteger a la población palestina de la campaña militar israelí ayer teníamos la oportunidad de ver este programa un terrible vídeo que había publicado Israel sobre Hamas como habían secuestrado algunas jóvenes muchachas en las que ensangrentadas se podía escuchar además a esos malnacidos decir ahí están las mujeres que pueden quedarse embarazadas para ser violadas yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver ese vídeo pero verdaderamente no sé te congela el alma a ver a mí lo que me preocupa es que tengamos que tomar una posición o bien por los musulmanes o por los judíos me parece que está la cosa muy polarizada y a la izquierda se está polarizando se está posicionando a favor del islam lo cual es una idiotez porque la mitad de las cosas que dicen no casan con el islam y hay otra parte que se está situando a favor del Estado de Israel y hay que decir que ayer mismo hubo una proposición de ley en el Parlamento israelita que abogaba por reconocer la independencia no solo del País Vasco y de Cataluña sino de yo que sé Baleares, Galicia en fin por desmembrar a España sinceramente hay que tener esto en cuenta porque el Estado de Israel ha estado en negociaciones lo sanamos fehacientemente con Puigdemont cuando declaró esa supuesta independencia así que tampoco los considero unos aliados sinceramente concluimos hablando del alto precio del show de Sánchez y su monaguillo tardaremos años en recuperar el crédito internacional Inocencio Arias y Florentino Portero analizaron la crisis dice que desde que llegó a la Moncloa la política internacional de Pedro Sánchez siempre ha estado en el punto de mira sin embargo nunca había llevado a España una situación tan crítica a los enfrentamientos con Marruecos Argelia y hasta con el alemán Manfred Weber recuerdan al que llegó a llamar nazi en el Parlamento Europeo a esto se suman ahora las dos graves crisis diplomáticas provocadas por el gobierno en cuestión de días la crisis abierta con Argentina y la provocada con Israel tras el anuncio del reconocimiento del Estado Palestino y la utilización del famoso lema de los terroristas deja más por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz vergonzoso cambiamos de asunto el Consejo General del Poder Judicial tacha de involución el proyecto para dar a los fiscales la instrucción judicial Lucio Muñoz explícanos con detalle esta noticia porque átense los machos oiga buenas noches María José buenas noches a todos un placer como siempre también para nosotros pues sí esto es si sale adelante este anteproyecto sería el fin de la democracia absolutamente y el control total de la judicatura a través del control del Ministerio Fiscal lo explico a continuación como tú bien has dicho pues para sacar adelante este anteproyecto de reforma de la ley de la ley de enjuiciamiento criminal concretamente del artículo los artículos que tratan de la instrucción judicial del proceso penal que pasaría a realizarse por los fiscales en lugar de los jueces lo contempla el artículo el alecrim comprende el alecrim esta instrucción judicial del proceso penal desde el artículo 299 al 325 es lo que quiere reformar Sánchez esta reforma del alecrim pues sería la primera que se produce en un siglo en nuestro sistema judicial y evidentemente como tú has comentado pues se necesita un informe un dictamen aunque no es vinculante es preceptivo obligatorio pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial seguramente este informe será negativo es decir contrario a la reforma de este anteproyecto de reforma del alecrim pero repito no es vinculante por tanto Sánchez no le hará mucho caso lo están estudiando cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial y de momento pues no están de acuerdo con esta reforma pero ya digo que este dictamen no es vinculante sí que tendrá algún problema para porque igualmente para la reforma del alecrim se necesita también la reforma del estatuto fiscal que se hace a través del consejo fiscal en el cual están integrados pues las asociaciones mayoritarias de fiscales si se ponen en contra pues este sí que sería un problema para Sánchez ya veremos pero el Consejo General del Poder Judicial los cuatro vocales que están estudiando el anteproyecto de reforma de la alecrim pues han dicho que es involucionar por el siguiente motivo tengamos en cuenta que si si los jueces de instrucción se les retira la potestad de la fase de instrucción y esta fase de instrucción del proceso penal pasa a los fiscales la involución sería por el siguiente motivo tengamos en cuenta que el ministerio fiscal es muy jerárquico el fiscal general del estado que es el jefe pues lo elige el presidente del gobierno en concreto el consejo de ministros el fiscal general del estado que está a servicio de Sánchez elige a la cúpula del ministerio fiscal y esta cúpula evidentemente gobierna controla a los fiscales si esta instrucción del proceso penal pasase a los fiscales al servicio de Sánchez pues cualquier ciudadano español contrario al régimen cualquier político cualquier periodista que estuviera en contra del socialismo del comunismo de los socios de Sánchez del separatismo del régimen que intenta implantar Sánchez de esta dictadura que intenta implantar pues evidentemente podría ser enjuiciado imputado investigado y procesado y explico por qué tengamos en cuenta que la instrucción judicial del proceso penal es una fase de investigación totalmente de investigación en la cual se dilucida si pues un investigado o una persona que está siendo investigada pues hay indicios de delito sobre el hecho que se investiga es básicamente una fase de investigación se produce la apertura del juicio oral después si procede igualmente el famoso sumario pues el famoso sumario es una instrucción en un procedimiento ordinario en el cual pues los protagonistas son los delitos graves pero esos famosos sumarios son una es una instrucción que realiza un juez y tengamos en cuenta que en esta fase de instrucción un juez tiene potestad para pues acreditar diligencias diligencias relativas a investigar tales como por ejemplo llamar a declarar a un investigado llamar a declarar a una víctima llamar a declarar a un testigo etcétera pero también puede puede acreditar diligencias que cercioran o limitan los derechos del investigado por ejemplo el juez puede decretar una investigación relativa a un registro domiciliario o un registro de móvil o un registro de correo electrónico etcétera imaginemos que estas diligencias las realizara un fiscal al servicio del fiscal general del estado y al servicio de Sánchez Sánchez lo único que quiere es implantar un sistema judicial al estilo de Maduro tal y como proponía en su día Pablo Iglesias de Podemos pues que asesoró al gobierno al gobierno de Chávez en este sentido es lo que quiere es lo que quiere controlar absolutamente la justicia en este caso la judicatura a través del control de los fiscales esta es la operación judicial que quiere realizar Sánchez pues reformando la ley de enjuiciamiento criminal que son un conjunto de normas que regulan las actuaciones judiciales del proceso penal básicamente es esto María José que cualquier persona contraria al régimen contraria a una posible dictadura que quiere implantar Sánchez pues pudiera ser imputado encausado y posteriormente pues condenado no habría ninguna persona pues a salvo de esta tropería judicial y por supuesto acabaría con la independencia judicial y con la separación de poderes hay personas hay juristas hay afines a Sánchez que están defendiendo este sistema judicial diciendo que en otros países sí que existe evidentemente hay un país con mayores garantías que el nuestro con independencia judicial con un régimen el check and balance de separación de poderes que es Estados Unidos allí en Estados Unidos sí se instruye un fiscal pero evidentemente hay una independencia judicial que aquí no se acreditaría solo tenemos solo tenemos que tener en cuenta que pues el fiscal de distrito es elegido mediante unas elecciones democráticas con eso es suficiente María José para diferenciar un sistema judicial donde hay independencia judicial donde hay una separación de poderes como el de Estados Unidos y un sistema judicial como el que quiere implantar Sánchez pues una dictadura procesal llamémosla así lo has dicho clarísimamente al iniciar tu intervención la noticia nos habla de una medida de caso de que el gobierno la perpetrara terminaría naturalmente con nuestro sistema democrático que ya estamos viendo tambalearse y hacer aguas por determinados puntos del barco lamentable qué susto tenemos en el cuerpo señoras y señores Lucio Muñoz magnífico fin de semana para ti vamos a luchar contra esta tropelía judicial porque sería el fin vamos a por ello no 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 es que verdaderamente el caldo de cultivo viene de lejos y ya estas son decisiones naturalmente que ponen en riesgo nuestra nuestra libertad la libertad en España insisto hay ciudadanos que vienen del pasado para hablarnos del futuro ellos también creyeron un día que en sus países nunca podría pasar tal cosa exactamente y sucedió y sucedió ciudadanos amigos hermanos que vienen del futuro gracias que tengas un magnífico fin de semana querido muchísimas gracias a todos gracias también para ti lucio muñoz buenas noches bueno hacemos un altito vamos a recuperar vamos a por la último el último tramo del programa que viene cargadito por supuesto tendrán nuestros invitados tiempo para hacer algún comentario al respecto sobre esta noticia que nos ha dejado a todos el corazón realmente congelado pero antes de este receso para la publicidad permítanme que les dé una muy buena un muy buen consejo para todas aquellas personas que quieran estar bueno jóvenes el mayor tiempo posible eso significa también estar sanos que es lo realmente importante miren las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben verdad son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colácele antíos de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina que es esencial y que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácele antíox produce el mismo efecto fíjense que tres envases de otros productos similares confía en colácele antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural punto es Roberto Centeno a punto de entrar en el programa y un último tramo del mundo al rojo para no perdérselo créanme pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen